¿Cuáles son las expectativas de este seminario corto que vamos a tener ahora? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo voy a lograr? Aquí tenemos una línea de tiempo, ¿verdad? Entendimos ya el comportamiento y el consumo de los compradores peruanos. Nos explicó Javier, excelente, espectacular, increíble, súper. Luego vimos el perfil y hábitos del peruano en las redes sociales, los hábitos digitales. Ahora, la pregunta es, ¿qué hago, Walden, con toda esta información? ¿Para qué me sirve? Se habló temas retail, diferentes industrias, pero ¿cómo lo aterrizo a la parte de turismo? ¿Cómo puedo yo priorizar la información para que se ajuste a mi estrategia comercial? ¿Y cómo lo aplico? Esto es lo que vamos a ver. Ya vimos los primeros dos parámetros, los primeros dos bloques, ahora vamos a estas preguntas y el azul. El amarillo y el azul es el que vamos a ver ahora conmigo. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Voy a tratar de ser lo más preciso, pero por favor, si algo se le quedó, anótenlo y lo ponemos al final. Gracias a todos por atención, por quedarse. Y comenzamos entonces. Ya, Walden. Ya me dijeron, ok, lo tengo claro. ¿Qué hago ahora? Perfecto. Yo le voy a dar, señores, una guía, pero hay mucho que hacer. Estamos dejando mucha tarea. Es su trabajo ahora comenzar a analizar. Ok, Walden me dio la guía. Con esto puedo hacer esto. Pero con esta otra cosa que Walden no me mencionó, ¿qué hago? Ahí viene el criterio suyo. Y mi consejo es experimentar. Estamos en tiempo de ser ágiles. Experimentemos, involucremos a los equipos. Hagamos lluvias de ideas, hagamos lluvias de preguntas. Luego ejecutamos y medimos, ¿sí? Continuamos entonces. Esto es un poco, para no irnos del hilo, yo resumí 10 puntos, bueno, no 10, perdónenme, 9, por ahí 10 puntos principales de las dos primeras presentaciones que nos compartió. Ah, y pausa ahí, paréntesis, recomendarle a todos los, a la audiencia que esta información, este contenido, se le va a enviar, esta presentación, al correo que usted registró. Así que no se preocupe. Bueno, volviendo al tema, aquí tenemos, como que le voy a leer, para tener el hilo, estos puntos claves que podemos sacar de las presentaciones que nos dio Javier. Y luego vamos a ver la presentación que nos dio Patricia, y luego vamos a usarlo como ejemplo para hacer esa guía de cómo aterrizar yo esto a mi plan, ¿sí? Y luego ya ustedes son criteriosos en el tema. Se estima que habrá 7.8 millones de compradores por internet en el 2022, esto definitivamente va a aumentar en el 2023, lo que representa un 55% de la población adulta del Perú, ¿no? Urbano, entre 18 y 70 años de edad, en los segmentos económicos ABCD. Los compradores prefieren realizar su compra a través de la web. Vayan tomando tu punto, señores, ¿ah? Los compradores prefieren comprar por la web, 64% de ello. Aplicaciones, un 58%. Redes sociales, 42%. WhatsApp, 29%. Las principales plataformas para comprar en línea son, obviamente, las de e-commerce, luego las aplicaciones de delivery, Facebook para redes sociales. Una tercera parte de los compradores está realizando compras en transmisiones en vivo, es cierto. Principalmente en TikTok y en Instagram. El 77% de los compradores en línea creen que ahorran dinero comprando por internet, señores, pónganse en la mente. Creen que ahorran dinero comprando por internet y más de la mitad compran páginas web extranjeras. Los compradores en línea están pagando más con efectivo, están pagando más con efectivo plástico y perciben un incremento en el uso de las billeteras digitales como llave Plink-Tunky. Los compradores en línea prefieren recibir sus compras en casa, delivery, y tres de cada cinco estarían dispuestos a pagar más por recibir la compra el mismo día. ¡Oh, qué interesante! El 70% de los compradores en línea suelen esperar la grande campaña como Cyber Days o Cyber Mondays. ¡Ojo! Campañas promocionales. Y casi todos realizan una compra online durante esos días. Y ahí quiero hacer una acotación importante. Pero luego lo hago. La experiencia de compra en línea sigue siendo muy positiva y la credibilidad y la imagen que transmite la publicidad son aspectos clave que llaman a la atención de los compradores. Nueve puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, respecto al perfil y hábitos digitales de los peruanos. Se estima que el 60% del Perú urbano, ¿no?, de 18 años tiene cuentas en redes sociales, o sea, casi todos. Representan un 10.5 millones de personas. El usuario promedio de redes sociales tiene 36 años, pertenece a BCD y trabaja de forma dependiente, como un perfil que ha cambiado en los últimos tres años hacia un usuario ligeramente mayor y con más mujeres. Los usuarios de las redes sociales tienen más acceso a internet en el hogar y usan diversos dispositivos para conectarse, incluidos Smart TV, consolas de videojuegos, tablets. Utilizan las redes sociales principalmente para informarse, principalmente para informarse sobre acontecimientos dentro del país y otra cosa más, pero para informarse. Usan en promedio cuatro redes sociales, siendo WhatsApp y Facebook las más populares. ¿Cuáles son las redes sociales más populares por el peruano? WhatsApp y Facebook, ¿no? Las más populares con más de 80% de uso. Luego les sigue YouTube, Instagram, Messenger y TikTok. Las redes sociales menos utilizadas con penetración menor al 4% son Snapchat, Twitch, Discord, Tinder y Be Real. Facebook es considerada la mejor red social para informarse, mientras que TikTok y YouTube son las preferentes para entretenerse. Para compras en línea y seguir tendencias, Facebook y WhatsApp, Instagram y TikTok son las redes sociales más populares. Tendencia, compras en línea. Al menos siete de cada diez usuarios tienen cuidado con lo que publican en redes sociales, ojo. Y cuatro de cada diez han comprado algo que vieron en anuncios de las redes sociales. Los usuarios de diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, tienen perfiles y comportamiento distinto. Tenemos que tomarse en cuenta. Donde varía la edad, género, nifersos económicos y actividades realizadas en cada plataforma. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Está buenísimo! ¡Wilding! ¡Qué valiosa información! ¿Qué hago ahora yo con eso? ¿Cuáles son los próximos pasos, Wilding? ¿A dónde me voy? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Y es lo que vamos a contestar ahorita. Sí, señores. Van a tener las grabaciones. Van a tener el contenido a sus correos que registraron para atender al evento. Bueno, próximo paso. Una vez que ya usted tenga recolectada la información, una vez que ya usted tenga, ya le mandaron, ya TurismoIn le mandó la información, el contenido, lo que usted encontró en internet, lo que usted jaló de lo que le dicen sus empleados, los colaboradores, el turista, el guía turístico. La información que hablan los mismos clientes en las redes sociales, el TripAdvisor, en Booking, en Google, ya la recolectó. Ya tengo un documento de 50 hojas con informaciones clave. ¿Qué hago? Bueno, estos son mis tres consejos, chicos, así, a la vena, estos son mis tres consejos. Número uno, elabore un buyer persona complementando con otras informaciones. Walden, ¿qué es un buyer persona? Tranquilo, ahorita le explico. Pero el primer paso es, elabore una persona, un guest persona, hay varios nombres que tiene, complementando con otra información. Dos, vamos con el plan de acción. Es ahorita. Lo que yo haga ahora va a determinar mis resultados mañana a largo plazo. Sí, Walden, estamos con 30% de ocupación en el Perú, no tenemos turista, el peruano es el que más está viajando, turismo interno, no vemos extranjeros, no vemos los franceses. Yo antes trabajaba con los franceses, ya no tengo, antes trabajaba con los americanos, ya no vienen. Tranquilo. Nosotros, si ustedes analizan, pasamos por una pandemia, terminó, bueno, terminó entre comillas, pero se abrieron las fronteras, se desbordó el turismo. Volvieron estos temas sociales, sociopolíticos que afectan en el turismo, sí, pero todo tiene un punto de quiebre. Pero yo no puedo esperar a que las cosas se recuperen para yo empezar a tomar acción. No. Tengo que tomar acción ahorita. Entonces, cree su plan de acción. Ejecute y mida, porque si no ejecuto y si no mido, por la pura se queda en un papel. Estoy tratando de ser lo más sencillo, técnico, práctico posible, sí, y lo más sincero. Y usted, más tarde, no tenga miedo a hacerme cualquier pregunta. No hay pregunta tonta, sí, por favor, que sea obviamente relacionada al tema que estamos tratando, sí. En resumen, ¿qué hago ahora? Uno, elabore ese vaya persona que le voy a decir qué es, y usted lo puede hacer. Dos, cree un plan de acción, le voy a decir cómo se hace el plan de acción. Tres, ejecute y mira, le voy a decir cómo usted puede medir, sí. ¿Qué? Atentos. Supongamos que este es Juan, Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué es un vaya persona? De la manera más simple explicada es, agarre la información que usted tiene y cree grupos de características relevantes. Sí, le doy un ejemplo. Una agencia de viaje me dice, Juan, estoy viendo, según lo que veo, porque a veces la visión no está documentado, estoy viendo que el público que me está reservando mis tours es un público joven, generación Z, millennial, aventurero. Ah, qué interesante, sí, aventurero, les encanta hacer excursiones de aventuras, les encanta hacer trekking. De todas las excursiones que estoy vendiendo a los millennials son las excursiones de ir caminando a tres horas. Ah, qué interesante. El destino que prefiere en Perú es Cusco. ¿Y qué le preocupa a ese cliente? Bueno, le gusta pagar cuando ya está aquí, le gusta pagar, eso es, ya usted está siendo un vaya persona. Entonces, usted reúne las informaciones más repetitivas para que cree una característica y pueda tomar acción. No sé si me explico. Entonces, de ahora en adelante, lo que usted va a hacer es personifique en el cliente suyo. Y usted puede hacer hasta tres personificaciones, porque acuérdense que ustedes manejan diferentes segmentos. Yo manejo el segmento de lujo, ¿verdad? Yo manejo el segmento que viene de turismo local, manejo el turismo internacional, son varios. Entonces, el que analice cuál es el que mayor ganancia le da o el que está trabajando más hoy y el que va a trabajar más mañana. Y haga esa vaya persona. Hágalo con su equipo en su próxima reunión, dibújese, póngale nombre, póngale apellido y póngale cuánto gana. ¿Cómo me entero de eso? Está en las redes sociales, está en cada interacción con el cliente, está en toda esta información que me dio ya Javier y Patricia. Entonces, eso es un vaya persona. El comprador, quién me compra, quién es. Entonces, tenemos que personificarlo, por favor. Porque si no lo personificamos, seguimos con la formación en el aire. Entonces, aquí le traje de una manera súper simple para que ustedes empiecen a ser su vaya persona en su casa, en su oficina, de cada segmento con el que usted trabaja. Juanín, ¿cuáles son los temas que tengo que reunir? Se los estoy poniendo ahí en la diapositiva. Demográfico, los hábitos, preferencia. ¿Por qué? Porque así yo voy a personalizar el servicio. Señores, la personalización es la clave para vender, en línea, físico. Entonces, si yo entiendo quién me compra, yo voy a ofrecer un servicio personalizado. ¿Cuáles desafíos y preocupaciones? Señores, ataquemos la venta por las emociones. Si un cliente tiene miedo de venir a Cusco porque está desinformado, infórmele. ¿Pero cómo yo sé que está desinformado? Porque hice mi buyer persona y ya entiendo que una de las cosas es que no entiende qué está pasando en Perú. Si viene, tendrá problema, no tendrá problema, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos de ese cliente? ¿Usted se mete a cualquier perfil en Instagram? No tiene que ser el de Javier o el de Andrés, puede ser cualquiera. Y de acuerdo a lo que usted ve que él publica, entiende más o menos cuáles son sus preocupaciones. A ver, yo me meto en Instagram de un millennial. ¿Quién es lo que publica mucho? Publica entretenimiento, película. Publica sobre viajes. Publica sobre lectura. Ah, a este cliente le gusta leer. Le gusta la arquitectura. Ah, lo voy a llevar a tal sitio. Señores, y eso no es estoquear porque el cliente que publica su información en las redes es porque la está llevando al público. ¿No? Entonces, resumen, de ahora en adelante usted va a agarrar su cliente, el que más le compra, y haga esto que ven aquí en la pantalla. Estoy tratando de ser lo más específico posible. Aquí le hice un ejemplo súper específico. Miren, para que tengan una idea. Tenemos a Andrés, tiene 34 años. Me lo invento porque ya me dijo Patricia que el cliente que está más con presencia en las redes sociales tiene 36 años. ¿Sí o no? Ok. Tiene 36 años, es masculino, es soltero, es ingeniero en sistema. Yo lo vi en las redes, que es ingeniero. Es del nivel B, ¿no? Vive en Lima, Perú. Gana 8,000 soles mensuales. Ok, 10,000. Ok, perfecto. Hábitos y preferencias en línea. Usuario activo en las redes sociales. Las redes donde lo vemos más presentes en Facebook, en Instagram. Y mira qué interesante. Ah, Walden, ahora que yo sé que mi público está presente más en Instagram, ¿a dónde debo yo llevar mi publicidad? ¿A Instagram o a Twitch? Ah, Instagram, ¿no? Ah, mira cómo me ayuda a ser un buyer persona. Utiliza las redes sociales para informarse sobre acontecimientos del país. Ah, entonces ya en mi próxima estrategia de los próximos posteos que yo voy a hacer en Instagram, yo tengo que publicar un poco del destino, hacer algunos videos, tal vez en vivo, de que la cosa ya está más tranquila, se está recuperando, informar al cliente, ya se abrieron las puertas a Machu Picchu, el límite de entrada es este, por favor, te aconsejo eso. No, y ese contenido es muy valioso para el cliente, porque el cliente se informa. Ay, pero mira, entonces me voy y pum, termina reservando contigo, que fuiste tú el que lo publicaste. Volvemos. Sigue a influencers y personajes públicos, a comprar todo lo que usted pueda poner de los hábitos y preferencias de ese cliente suyo, del cliente que usted sueña, póngalo aquí. Ok, desafíos y preocupaciones, encontrar promociones y ofertas de viaje que se ajuste al presupuesto. Señores, el peruano es muy sensible al precio, no es lo mismo venderle un paquete a un peruano que a un americano. El latinoamericano busca precio, el americano busca experiencia. Ah, ok, pum, ¿no? Asegurar la calidad del alojamiento y transporte en sus viajes, ¿no? Esas son su preocupación, oye, me va a pasar algo, no me va a pasar, tranquilo. Cuando vengas a Cusco, tómate esta pastilla, tómate tu mate. Esas son informaciones que yo no veo en las redes. Solo veo la bendita foto, solo veo la excursión, veo precios, puras promociones. No, hagamos un equilibrio, pues, porque mira lo que me está diciendo el vaya persona. Compartamos contenido de valor. Tips, recomendaciones, recetas de alguna comida. Eso le encanta al cliente, lo va a enganchar. Objetivos y motivaciones. ¿Qué quiere ese cliente? Bueno, quiere descubrir nuevos lugares, quiere descubrir Machu Picchu, quiere descubrir Corca, quiere descubrir en el centro de Perú, en dónde puedo ir a Oxapampa, ¿no? Disfruta de la gastronomía local. Ah, no, a este cliente le gusta la vivencial. Vamos a hacer una excursión personalizada con este cliente a la casa de Don Pedro, que hace unos Q increíbles. Ampliar su red de contactos y crear nuevas oportunidades. Entonces, en resumen, señores, tenemos que hacer esto para entender hacia dónde partir. Y ya lo puedo hacer, porque la información que me dio Javier y la que me dio Patricia y la que tengo en internet, la que tengo yo cuando vendo un paquete, ya, puedo hacer eso. ¿Qué le parece? No me respondan, lo me responden al final. ¿Qué le parece hacer esto? A partir de ahora, me reúno con mi equipo. Ya, a ver, ¿cuál es el cliente que más lo compra? ¿El mayor, el joven o el niño? ¿La familia, el que viene con animales o el que viene solo? ¿El que viene pareja? ¿De todo lo que no lo han comprado? Ay, no tengo esa información. Ah, bueno, empieza a recopilarla. Porque es básico. Y si no la tienes tú, bueno, alíneate con lo que te dijo ahora Javier, con lo que tienes en TurismoIn, en la página de TurismoIn de PromPerú, y empieza a trabajar. ¿No? Vamos a una pausa que me emocioné y voy a empezar a escribir, a hablar rápido. Uy, qué buena pregunta, Carmen. Dejémosla para el final, ¿sí? Tomen nota esa pregunta de Carmen, por favor. Eso es buenísimo. Le voy a dar varias ideas. Y hablando de eso, por favor, no me malinterpreten con la estrategia y la metodología del curso. Yo quiero dejar de mi tiempo asignado, yo quiero dejar la mayor parte del tiempo para responder preguntas. Porque yo siento que respondiendo esas inquietudes, la más que pueda, vamos a llevar esto enriquecido, ¿sí? Entonces, de estos 120 minutos que tengo, vamos a dedicar la mayor parte a responder esas preguntas que tienen las personas. Seguimos con, ya terminamos la primera estrategia que yo les mencioné, ¿se acuerdan? Que le dije, hagamos un buyer persona. Velo ahí, ahí está. ¿Sí? Elabora un buyer persona. Se lo expliqué masticadito. Puede ver la grabación mil veces. ¿Cuáles son los comportamientos de ese cliente? Ok. ¿Pero qué gano yo con hacer un buyer persona? Lo que acabo de mostrarle. O, tres cosas importantes. Identifica tu público objetivo. Señores, para cualquier estrategia, para cualquier plan de venta en línea, para cualquier plan de marketing, yo tengo que saber quién es mi público. ¿Quién te compra? ¿El de lujo? Porque una cosa es lo que tú quieres mostrar, pero otra cosa es cómo te percibe el cliente. Es cuando yo voy a una peluquería. Quiero dar este ejemplo. Nosotros los hombres, ahora que estamos con la moda de cortando el cabello. Si yo voy a una peluquería y usted se da un corte, ¿verdad? Usted no puede verse cómo quedó. ¿Sí o no? Tú mismo no puedes tirar los ojos para atrás y ver cómo quedaste. Tiene que el peluquero mostrarte con un espejo cómo quedó y tú mira. Ah, tal cual. Nosotros nos percibimos como lo que estamos haciendo a través del cliente, a través de quien nos mira a nosotros, ese espejo. Entonces, si yo identifico mi público objetivo, yo podría entender, ok, viaja por turismo, es un nómada digital, que son nuevos nichos, no son segmentos, son un nicho, porque todavía está pequeñito, pero va a crecer. El nómada digital, que es esta persona que viaja por trabajo, ¿no? Gana 70 dólares al año, es desarrollador y lo que necesita es conexión a internet y una computadora, hay internet importante, ¿no? Ah, que en el lobby de mi hotel, por allá, por Colca, con la vista, la naturaleza, ponerle una mesita de trabajo, ponerle un enchufe ahí, que ya antes no había, porque está viajando mucha gente que viene a hacer placer y a trabajar. Solo doy un ejemplo. Entonces, ¿quién es tu público objetivo? El nómada digital, el que viene en familia, el que viene en pareja, el que viene por estudio, el que viene por trabajo. ¿Quién es? Con el buyer persona lo voy a saber. Tú vas a mejorar la personalización, porque ya tú vas a entender de manera más profunda los gustos y las preferencias y qué necesita ese cliente. Y, obviamente, yo voy a reducir costo, porque en vez de yo tirar toda la bala, imagínate que tú te vayas a la guerra con una pistola y 10 tiros, y se vengan 100 hombres por allá. Uy, ¿a cuál le doy? ¿Cuál es el clavo? ¿A cuál le doy para que se maten los otros? O cuando voy al bolinche, ¿no? Uy, ¿por qué no lo llevo para que me tumbe a todos con una sola pelota? Claro, una vez que yo entiendo eso, ¿no? ¿Qué es esto? La tengo súper clara, ya sé cómo que voy a hacer. Ok, entonces, lo que sigue, Wally, el plan. Ah, qué interesante. El plan. ¿Cómo hago ese plan? Yo sé que ustedes, seguro, aquí les traje un ejemplo, señores, pero les voy a explicar. Yo sé que ustedes, seguro, dicen, bueno, hice un curso de venta, me aplicaron el plan, metas smart, oh, ¿qué es eso? ¿Cómo se comen? Les voy a explicar de la manera más simple posible. Toda meta que usted tiene, todo objetivo que usted tiene, tiene que tener un fin, ¿no? Usted quiere lograr algo, ¿sí? Y obviamente, eso que usted quiere lograr, tiene que tener una acción, ¿no? Si yo quiero llegar de aquí a Cusco, mañana tengo que tomar un avión, ¿no? Ejemplo, o un bus. Entonces, ese objetivo tiene que tener una acción. Esa acción tiene que tener una persona responsable. Porque no es posible que en su equipo usted tenga un objetivo y no sepa quién se lo va a dirigir. No, usted tiene que tener una persona que haga ese compromiso. Oye, tú te vas a encargar de eso. Tú, por favor, ayúdame. Por ahí te mido, ¿no? Pero también, ya cuando usted tiene el objetivo, lo que quiere lograr, cuando ya usted tiene la acción, ¿qué es lo que lo va a llevar allá? Y ya usted tiene un responsable que va a hacer eso. Usted también tiene que entender qué es lo que quiere lograr. Ya, tú quieres llegar allá, ¿pero para qué? ¿Quiere ir a Cusco? Ok, ¿pero para qué? Voy a visitar, voy por trabajo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Le doy ejemplos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hago? ¿No? Ya, tengo el objetivo, tengo la acción que voy a hacer, ya tengo la persona que lo va a hacer, tengo los resultados que quiero lograr, pero yo tengo que ayudar a esa persona a decirle qué es lo que tiene que hacer. Y lo más importante, póngale fecha. Ay, que voy a aprender inglés. Pasa un mes. Ay, todavía no ha comenzado. Voy a aprender inglés. Sí, sí, voy a aprender inglés. Ah, que voy a, voy a, voy a hacer mi página web. Te cuento. Sí, tengo mi agencia y voy a hacer mi página web. Ay, bueno. ¿Cuándo? ¿En qué momento ya te pido la cotización? No, póngase fecha. Porque si no, nosotros, la mente, el ser humano, es dispensa, es procrastina, son tantas cosas que tenemos que hacer, no priorizamos. Póngale fecha, por favor. En orden de, de, de prioridad. Es más, yo cuando trabajo estos Excel, que no tiene que ser un experto en Excel, solamente tiene que poner estos cuadros y ya, yo le pongo un semáforo. Y de acuerdo a la prioridad, es decir, lo que a mí me genera un impacto más rápido, ¿no? Yo le pongo un color. Este tiene que ser sí o sí ya, verde. Este no es tan urgente. Un, un anaranjadito. ¿No? Esa es su metodología. Pero lo importante es que su meta, ¿no? Tener el objetivo, la acción, el responsable, qué es lo que yo quiero lograr y cómo hacerlo. Entonces, entendí, Walden. Ahora, dame los ejemplos. Ahí van los ejemplos. Los ejemplos específicos, señores. Ejemplo número uno. Ya entendí de que cada vez más peruanos están en las redes sociales. Ah, ¿qué hago? Objetivo uno. Aumentar el alcance en redes sociales. Mejorar mi posicionamiento. Soy una agencia de viaje nueva. Soy un hotel nuevo que está en el fin del centro de Perú. Ya. Necesito aumentar. ¿Qué hago para que me conozca? Posicionarme. Ese es mi objetivo. Este año tengo que hacerme más conocido. Ok. Acción. Yo les estoy poniendo un ejemplo, señores. Pero pueden poner el barrio. Crear y compartir contenido de calidad. En Facebook, Instagram y TikTok. Ya me dijo Javier y me dijo Patricia que la gente que va por viaje usa mucho Instagram. Bueno, entonces, vamos ahí. Javier le recomendó que tratemos de diversificar el contenido. Ponerlo en las diferentes plataformas. Voy a parar un momento, señores, porque les voy a enseñar algo muy bonito. Y yo no lo traje en un, en un, eh, de positivo, porque se los quiero explicar de la manera más simple posible. ¿Sí? Y les voy a enseñar. Me dan un minuto que voy a compartir la pizarra. ¿Sí? Les quiero enseñar algo para que ustedes entiendan cómo que funcionan las benditas redes sociales. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. Me avisan si no. Entonces, supongamos que este es el cliente. Perdón, que lo voy a hacer lo más simple posible. Este cliente está planeando viajar. ¿Sí? En ese plan, hay algo que se llama viaje del cliente. No, vamos a ponerlo vertical, disculpen. Viaje del cliente. Entonces, el cliente no necesariamente, si va a viajar, por ejemplo, a One o a Warmey o a Waraz, por ejemplo. Él dice, ok, se viene, vamos a poner el ejemplo de Semana Santa. Se viene Semana Santa. Uy, comenzó el viaje del cliente. El viaje, no me refiero al viaje del que viajó, sino a todo el trayecto que el cliente pasa para comprar. ¿Sí? Se llama viaje de compra. Entonces, el cliente dice, ok, ¿qué hago en Semana Santa? Llegó la concientización. Ya entendió que quiere hacer algo para Semana Santa. ¿Sí? Vamos a llamarle a ese. Perdón, me voy a poner el texto acá. Perdón. Disculpen. Disculpen. Vamos a llamarle a este. La concientización. Tiene varios nombres. Awareness, concientización, interés. Llegó a mi mente. El sueño. Yo para el turismo le llamo sueño. El ensueño, ¿no? Ay, quiero ir a Waraz en Semana Santa. Perfecto. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de eso? Eh, ok. El plan. Planeo mi viaje. Ya sé dónde quiero ir a Waraz en Semana Santa. Comienzo el plan. ¿No? Luego sigue el interés. Luego sigue, ¿no? Obviamente lo tenés resumiendo, porque son varios pasos. Pero yo le quiero resumir de manera simple a ustedes. En la compra. Ya. Reservé. Vamos a poner, como es viaje, reserva. Ya sea agencia, lo que sea, trampote, turismo, hotel. Y, por último, experiencia. Entonces, yo necesito que ustedes entiendan que incluso el mismo cliente puede entrar a varias redes sociales en todo este viaje. Y yo le doy un ejemplo. Ok. En el tema de la conciliación, ¿dónde entro? Me meto a Instagram. Porque recién estoy viendo dónde voy. No. Me meto a Google. Uf, básico. Patricia dijo, 60% de la persona cuando va a viajar se va a Google. Entonces, significa que yo tengo que tener contenido acá, obviamente. Empecé el plan de viaje. ¿A dónde me meto? Básico. Website. A la página, ya sea de la agencia, de la guía turística. Y si yo no tengo una página web interesante, chao. Te tengo que tener contenido ahí. Y un contenido de lo que yo más recomiendo que tengan es el blog. Uf. No hay cosa más. El blog te ayuda en dos puntos a ti. Te ayuda en posicionamiento CEO. Que significa que cuando yo te busco en Google, tú apareces de manera orgánica. No, aparece solo, free. Y te da, esto es importante, señores. Y te da confianza. Es lo más importante. Y ahí voy con el tema. Entendamos que este cliente, vamos a ponerle a Andrés. Andrés compra hoy, 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 30 de marzo, un viaje para el viernes de Semana Santa. Ya lo pagó. Pero él no está teniendo el servicio. Entonces, ahí llamamos algo importante que se llama expectativa. Y eso es lo que usted tiene que manejar. Entonces, el cliente dice, ay, Dios mío, compré paquete. Pero, ¿y si se viene algo? Si viene otra guerra. Si, perdóname, otra huelga. Si viene otra cosa. Entonces, el cliente se queda miedoso. Entonces, el cliente entra a la página web tuya. A ver qué están diciendo. Y si yo en la web encuentro un blog que diga, hola Andrés, bienvenido a la agencia tal. Tenemos certificación tal. Te paso unos tips importantes para cuando vengas a Huaraz. Usa este abrigo. Tome esta pastilla. Tome esto. Recomendaciones de comida. Lugares a visitar. Guau, me informé. Qué interesante. Ya el cliente empieza, antes de comprar, ya empieza a comprar, a confiar en ti. Dígame si le hace sentido lo que digo. Ah, no. Reservo con este señor. Y lo más alucinante, en este proceso, en esta etapa del plan, yo puedo ver contenido generado por el usuario, ¿no? En Instagram, en mi propia web. Miren cómo no puntúan los clientes. Guau, le han dado cinco. Miren, ningún cliente que encuentre una puntuación de una agencia, ya sea en Facebook, o en redes sociales, menor a cuatro de cinco, te compra. Siempre va a ser sobre cuatro. O del uno al diez, entre los seis y siete, no te va a comprar. Entonces, miren lo importante que es estar en todas las redes de manera estratégica, ¿no? Solo quería entender, enseñar eso. Es más, ustedes pueden hacer reuniones con su equipo y decir, a ver, señores, cuando el viajero esté pensando en viajar a Semana Santa, ¿qué debemos compartir? Ah, destino. Cuando el viajero esté planeando cómo está mi web, ¿está buena? ¿Está bien? ¿Es fácil de usar? Y háganse esa pregunta. Cuando el viajero compra, ¿recibió respuesta rápida? ¿Me contactó por WhatsApp? ¿En qué tiempo le respondí? ¿No? La experiencia básico. Ya aquí es cuando el cliente cumple tú las expectativas, que fue lo que te dije. ¿No? Esperativa. Dice, ah, espérate, la agencia decía que puedo pagar por Yappe. Ok. Cuando yo le contacto, oye, quiero hacer el pago por Yappe. No, no funciona, señor. Ya, chao. 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 Experiencia. ¿No? O cuando llega, oye, pero este no fue el carro que yo vi en la foto. Usted tenía un Sprint Mercedes-Benz y ahora me están buscando una combi. ¿Qué es esto? Entonces, es eso, ¿no? Bueno, solo quería tomar un momento para explicar este tema para que ustedes entiendan de que no necesariamente yo voy a estar en una sola red. Yo voy a estar en la red donde el cliente me esté mirando, ¿sí? Otro punto, por ejemplo, volviendo. Ah, necesito mejorar la experiencia de compra online. ¿Me he dado cuenta o muchos clientes se están quejando de que se demora mucho a cargar la página o no puedo pagar por ahí? Ok. Implementar políticas claras de devolución y cambio pagos en línea. Esto genera mucha confianza, señores. Yo tengo una de agencia de viaje. Puedo pagar, pero no me informa más. ¿Cómo funciona? Si pago y no funciona, no paso la tarjeta, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde te contacto? ¿Qué tarjetas puedo usar para pagar? Para no estar ahí haciendo la ruleta con esta, ahora con esta, ¿no? ¿Qué pasa si quiero cambiar? ¿Qué pasa si quiero, ahora que hay tanta incertidumbre, explícame en la política qué pasa si pagué, pero quiero que me devuelve el dinero? Con esa información, usted va a generar confianza. ¿Quién es el responsable de yo implementar esa política? Su equipo de venta o usted. Solo estoy dando ejemplos, señores. ¿Cuál es el resultado? Mayor satisfacción a la hora de la compra. No, porque ya el cliente ve, ah, puedo pagar, pago sin miedo porque sé que me van a devolver hasta tantos días, esta es la flexibilidad que me da, estas son las condiciones. Ok. Y si el cliente termina sin reservar con usted porque entendió la política, el cliente dice, wow, fue sincero. Pero, señores, la venta en el turismo es cíclico. Mañana él va a identificar que contigo puede comprarte un servicio, pero se acordó que tú lo atendiste bien y te va a comprar. Ah, no te compro hoy, pero te compro mañana, ¿no? Entonces, mejorar la experiencia del cliente. Acción, implementar políticas claras de devolución y de cambio, pagos en línea en mi web. ¿Quién es el responsable? El señor DTI, el equipo de venta, los dos juntos. ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiero lograr? Mayor satisfacción, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cómo lo voy a hacer? Perdóname, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, poner lo que acabo de decir, ¿no? Política de devolución, cambio fácil de entender. Publicar en las redes sociales, ¿no? Pagos en línea como pasarela, ¿sí? Le pido un momento, por favor. Solo un momento. ¿Están viendo la pantalla ahorita? No, ¿sí? No, no, perfecto. Mis disculpas, un momentito. ¿Qué? Un momento. 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 perdón perdón listo entonces me he dado cuenta que se estaban viendo unas cositas aquí lo voy a quitar ok ahora sí seguro ya no se ven ya no se ven las imágenes listo entonces listo entonces volvíamos al punto acá otros cinco ejemplos más por ejemplo qué necesito lograr bueno potenciar la venta a través de e-commerce me ha dado cuenta que me enseñó que la venta se está aumentando ok cuál es la acción optimizar el proceso de compra en el sitio web y las aplicaciones que debo mejorar hacerlo más fácil poner más productos meterle un blog a la web no a veces lo barato sale caro ojo quién es el responsable equipo de venta desarrollo web cuáles son los resultados que quiero lograr un incremento en las ventas mejor en la navegación del sitio web facilitar el proceso de compra y agregar opciones de pago no aquí yo le voy dando a ustedes como que los ejemplos que ustedes lo miren de manera tranquila pero en términos generales señores ok yo le doy un ejemplo whatsapp la red más usada para información no no para venta para información entonces qué tengo que hacer a poner el whatsapp en todos mis canales activar el whatsapp web business poner los los son los las acciones no poner los catálogos en el whatsapp business tener un speech un discurso de respuesta llamativo hay veces que yo a veces quiero quiero información y me mandan un listado de 300 palabras eso yo no lo voy a leer personalizar no hola cómo está gracias por contratarte con la agencia tal cómo te podemos servir en qué te podemos ayudar importante implementar más preguntas ideales para continuar con la conversación hasta que el cliente termine comprando no manejar el mismo contenido esas son acciones que yo debo hacer no pero tengo que asignarle un responsable tengo que asignarle qué resultado quiero lograr y quiero poner cómo lo voy a hacer no otra cosa importante por ejemplo es el tema de establecer alianzas con influencers y fue una pregunta que saltó ok objetivo traer influencer y alguna persona dicen waldin pero que esto no pasa nada porque viene el influencer con 300 mil seguidores son seguidores muy abiertos no es mi comprador claro porque la culpa no tiene la culpa la tiene usted a elegir el influencer obviamente usted tiene que hacer un estudio un influencer que es fuerte en tema de retail yo no lo puedo traer a un tema de viaje yo tengo que traer influencer de viajes y funciona señores pero tengo que saber cómo hacerlo sí y el último por ejemplo aprovechar el uso de whatsapp para ventas y atención al cliente ojo señores la atención al cliente es ventas en línea en todo lado entonces debo también generar acciones que me permitan a mí mejorar el servicio al cliente durante el proceso de compra porque es la primera impresión el cliente se lleva no entonces un ojo con eso es muy importante hasta ahora espero haberle ayudado con estas herramientas es decir ya puede simplemente aplicando no tengo la información si hago un buyer persona hago esta persona con el perfil de cada cliente mío para entender quién es mi cliente objetivo eso es básico y hago mi plan no y que claro me lo puso guardi no el objetivo que lo que quiero lograr la acción es responsable resultado y cómo hacerlo no entonces una vez que tengo esto el plazo cuando quiero yo tener esto listo y eso no significa que hasta ahí tiene que tener listo pero para que tenga una guía un mapa yo le llamo mapa de ruta no el siguiente paso el siguiente paso el siguiente paso sí ok el tema de aumentar el alcance de las sociales para cuando ya tengo que ver resultados o para el 1 de julio ok empiezo ya entonces o para cuando tengo que empezar a mañana empiezo con eso si se ponen fechas recomendaciones en el tema de manera global y se lo quiero mostrar y lo he visto y no estamos practicando y es maneje una propuesta de valor en todo canal de comunicación señores hoteles en booking.com en su página web su su esto en instagram si yo voy quiero que ustedes lo vean en vivo si voy a despegar un momento la presentación para entrar al instagram voy a elegir cualquier negocio de instagram y le quiero explicar ustedes viéndolo porque así lo van a entender mejor a qué se refiere waldin con la propuesta de valor en todo canal de comunicación quiero mostrarle así perdón que no estaba compartiendo la pantalla o si la estaban viendo por favor me pueden decir hasta ahora si la estaba viendo hace un rato no la no puedo con la pantalla de instagram no pero si también la de la presentación verdad que sí la presentación estamos viendo gracias entonces voy a parar la presentación y voy a compartir en un momento porque eso es no público no hay problema un negocio cualquiera para explicarle sí voy a poner una agencia cualquiera no se sientan mal se agarra una agencia de ustedes señores la idea es esa poder mejorar alguien en el público se anima a que me dé su instagram y usemos la de usted para como ejemplo quién se anima a ver pónganlo en el chat quién se anima a darme su instagram y yo lo veo a incaplanetadventure excelente vamos a ver este el destino verde vamos a buscar incaplanet que fue el primero que lo puso incaplanetadventure gracias por el link así encuentro mucho más rápido ahí voy listo voy a entrar a este y vamos a darle ejemplo ojo repito no voy a criticar no voy a solo voy a dar un feedback si ahora que ya tengo la hoy que lindo tu instagram vamos a entrar un momentito incaplanet aquí está machu picu muy bien ya te estoy siguiendo por favor sigamos a incaplanet señores bueno aquí estoy ya estoy en el perfil de incaplanet si entonces qué quiere decir walden voy a compartir pantalla qué quiere decir walden cuando dice maneja propuesta de valor maneja propuesta de valor en todos tus canales un ejemplo si confirma que están viendo la plataforma de incaplaneture me estamos viendo buenísimo entonces miren esto walden qué es propuesta de valor qué es lo que tú tienes que otro no tiene qué te permite destacar qué te permite darle valor a ese cliente tuyo ojo no es una propuesta de valor para ti ah que soy el primer agencia de viaje en machu picu no fuera eso en qué me sirve no entiendan eso así como el hotel también ah que soy el hotel el único hotel no 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 vamos a poner una propuesta de valor que diga ah justo lo que yo necesito sí y señores cuando acuérdense cuando un cliente entra a una agencia y lo ve en instagram es rápido se va a ir se va a salir rápido no hay una segunda oportunidad para causar la primera impresión él va a ver esto están viendo mi mouse no él va a ver esta parte déjenme usar la pizarra él va a ver esto esto es clave entonces todos ustedes tienen tarea van a editar este perfil y qué es lo que van a agregar señores ustedes tienen aquí 140 caracteres para poner algo que me destaque por ejemplo acá dice déjenme borrar el app aquí dice estén conmigo aquí dicen Inca Planet Adventure muy bien me encanta el nombre primero que todo porque tiene la palabra Adventure entonces yo sé que soy tu aventura y esa palabra cuando el cliente la busca te va a saltar tu negocio porque tienes una palabra clave lo mismo hacen aquí dice Perú y Machu Picchu Tours ya ok Tours privado y pequeños en Perú no me encanta la palabra privado porque significa como que hay cierta personalización pero es eso lo que tú vendes ojo analízalo no me digas si o si no solo analízalo Whatsapp mira entonces voy parte por parte aquí arriba yo puedo poner aquí arriba yo puedo poner algo como a ver una idea le doy a ustedes ay pero no sé qué le gusta al cliente señores métanse a sus redes sociales cuál es que es lo más positivo que el cliente habla de usted yo le voy a dar un ejemplo porque no conozco la agencia somos la única agencia certificada por tal tal este internacional somos la agencia con mayor distribución de tours en Machu Picchu somos la agencia preferida por los clientes tal entonces dime algo que genere valor no ya yo lo dejo de tarea con ustedes la única agencia la que más hace esto la que logra esto la que con esto puede lograr esto ¿qué me brinda seguridad? ¿qué me permite ahorrar tiempo? ¿no? agencia con agencia con guías que hablan 10 idiomas dependiendo cuál es el perfil a dónde me voy ok, Walden no mi segmento es ruso o una de las pocas agencias que hablan ruso perfectamente un ejemplo ¿no? no Walden somos la agencia que tiene la certificación internacional etcétera, etcétera, etcétera para 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 lo que es que acredita de que los tours de nosotros son seguros porque son aventura allá ponla ahí ¿me entienden? pónganme sí o no entonces van a van a van a editar eso y van a poner así aquí whatsapp tú sabes la flojera que me da a mí poner este número si yo estoy en el celular porque en instagram voy a estar en el celular salir de instagram para colocar el número uno uno por uno ¿por qué no lo pongo como link? entonces como ya yo sé que puedo miro aquí nuestro tours aquí buenísimo ahí tú pusiste por ejemplo el link de IPA ¿no? muy bien de tu página pero yo aquí puedo poner un link tree se llama link tree esto ya es más pero investiguenlo yo puedo poner un árbol de link entonces este árbol de link te va a permitir a ti tener el whatsapp o si yo solo quiero un mensaje la web para enterarme un poco más políticas si esto y puedo poner varios links y tú le puedes poner acá un call to action ¿no? como tú hiciste una llamada de acción ¿no? nuestro tours aquí ¿no? entonces así esa llamada de acción cualquier consulta acá encuéntranos aquí investiga acá no sé si me explico en vez de poner el número solo escrito coloquen el link del whatsapp ¿no? entonces esto va a ser que el cliente no le dé que yo le meta el link y me mande de frente a llamar o me mande de frente a ¿me entiendes lo que le digo? entonces eso se puede mejorar poniendo eso ¿no? qué atractivo tienes ¿por qué te tengo que elegir a ti? somos número uno en TripAdvisor si soy un hotel ¿no? la mejor de tarifa y yo puedo ir variando también justo estamos antes de Semana Santa consulta nuestras promociones de Semana Santa las puedo poner allí ¿no? y así hay que ser creativo aquí abajo me encantó los esto es bueno los que no lo tienen hagan highlights es decir hay una historia muy bonita o las promociones que yo voy poniendo promociones febrero promociones abril aquí yo lo puedo poner los highlights ¿no? pero todo está lindo mira esa foto me genera mucha emoción es real ¿no? porque no entonces bacán el contenido muy bonito solo yo agregaría acá y ir siempre experimentando pero esto es lo que quería llegar manejemos propuestas de valor en todos mis canales ¿no? qué es lo primero que yo veo qué es lo primero que yo veo en la web y qué es lo primero que tengo que poner para seguir dame una razón para seguir leyéndote a eso me refiero ¿sí? luego volvemos otra vez a la presentación justo lo que acabo de decir no hay segunda oportunidad para causar una primera impresión señores entonces ya saben lo que digo tu imagen tu web ¿no? de eso está el comercio en línea tu web señores la gente no compra siempre por las redes pero se informa y desde el momento que yo veo un comentario positivo de un cliente otro comentario señores efectivos en mi canal en línea ¿y qué estoy yo haciendo para aumentar eso? porque yo sé que el cliente para quejarse si el cliente si el cliente se va a quejar no tiene que ser él solito te va a encontrar y te va a hacer papilla en las redes pero cuando está contento ya es bueno dale una razón para que para que suba tu comentario en las redes ¿no? mida y haga seguimiento ya hice mi plan pero si no mido no tiene sentido ¿no? manténgalo simple señores no hay que hacer una cosa en otro mundo acuérdense quién no está comprando lo que dijo Javier no siempre que no compres el más tecnológico vete aquí vete allá vete no, no, no por lo simple tres pasos reserven tres pasos escríbeme que te llamo en diez minutos ¿no? el tema de la rapidez hoy en día para responder si usted no se puede organizar para responder rápido cualquier consulta ya sea en redes o en el whatsapp dedíquese a otra cosa porque ese cliente que no le respondieron en los primeros treinta minutos quince minutos va a ir a otro negocio que si le va a responder rápido y manténgalo simple señores a veces menos es más perdóname la palabra el diablo está en los detalles enfóquese en cada proceso suyo de la comercialización en línea y vea los detalles que mejoro aquí no hay que hacer tanta cosa acá aquí sí ¿no? seamos más creativos que racionales eso es cuando hagamos publicidad vuelvo y lo digo si tú miras la publicidad de Ikea si yo te cuento la publicidad de Dove la publicidad de todas estas empresas grandes ni siquiera mencionan la marca hay una publicidad le voy a hacer una historia por ejemplo hay una publicidad de Philips ¿no? Philips es una empresa que vende equipos médicos ¿ya? y él tiene una publicidad donde hay un chico que se levanta ¿no? se vio que es tarde corre se está cayendo se pone la ropa de Spiderman se viste de Spiderman ¿no? y tú dices ¿qué está? y te intriga y quieres seguir a ver qué es lo que está pasando está pasando toda la historia desde que se levanta sale corriendo porque se levantó tarde se cepilla agarra el pan se va corriendo se sube al bus va en el bus vestido de Spiderman ¿no? llega a un hospital se sube a una clínica ¿no? por el cristal y empieza a lavar el cristal vestido de Spiderman y cuando tú ves detrás era un niño con cáncer obviamente con equipo médico de Philips y Philips es tenemos mucha forma de ¿no? que es lo que no tiene nada que ver con contra mi equipo somos los mejores equipos ¿no? le generó una emoción ¡ay qué lindo! mira contrataron a este chico para que limpie la ventana pero como es Spiderman los niños se alegran ¿no? entonces ¿cómo puedo yo? y caramba señores el destino busco guaraz guaraz tanta cosa linda puedo hacer que no necesariamente y puedo contar muchas historias desde que me bajo del bus desde que llego al hotel desde que te doy la mano porque compré contigo a ver qué tal la experiencia podemos hacer con nosotros mismos un montón de cosas ¿no? pero seamos sin mantengamos lo simple no seamos tan racionales certificado safe travel ya hagamos emociones ojo cuando sea publicidad porque también hay momentos donde sí es importante colocar esos puntos claves y ojo el manejo de las expectativas del cliente es clave si tú le dijiste al cliente que tu trayecto va a ser en un sprint dale un sprint si tú le dijiste al cliente que el hotel es cuatro estrellas dale hotel cuatro estrellas eso es básico y por último te pregunto que es algo que no pasa tienen actualizado el perfil de Google My Business señores el 70% de la gente se mete a Google para buscar cómo llegar a un lugar o para buscar información del destino y si yo no tengo foto actualizada si yo no tengo la información si no tengo documental del cliente no me sumo entonces uno es visibilidad y el otro es también visibilidad pero más técnico porque mientras más yo actualizo el Google My Business Google me da mayor visibilidad a la hora de que despierte mi página web y mi comercio en línea estas son las recomendaciones que quiero que se lleven y las analicen por último como les prometí primero ver varias personas luego es cómo yo hago mi plan y ahora cómo lo mido aquí le pongo cinco puntos muy interesantes de cómo yo puedo medir la satisfacción es decir punto interesante de cómo yo puedo medir si voy bien si voy mal perdónenme como estoy de africión también tengo que ver lo que escriben los clientes si voy bien si voy mal entonces dicho esto perfecto todo va bien excelente dicho esto uno póngase KPIs claro o sea KPIs significa indicadores cómo lo voy a a a medir sí antes de comenzar asegúrate de que tú tienes tus metas y tienes tus indicadores con lo que vas a medir esta meta debe ser específica y medible y alcanzable como el smart que ustedes han escuchado antes entonces por ejemplo yo quiero subir el alcance a las redes sociales ok significa que ahorita yo tengo 100 seguidores cuántos seguidores quiero tener en tres meses eso es lo que usted se tiene que poner ¿no? para ir midiendo cuántos seguidores voy asignes responsabilidades asegúrate de que cada miembro del equipo entienda su rol y su responsabilidad en la ejecución del plan o sea conté ya el de asigne como le mostré tú vas a hacer esto asegúrate que lo entiendas comunique constantemente esa comunicación horizontal ¿no? abierta con el equipo para que garantice que la cosa va bien monitoree el progreso es decir realiza un seguimiento vea acuérdense que es experimentación no esto no funcionó no me voy con esto a ver qué tal pero haga seguimiento y por último mira los resultados ¿no? con Google Analytics en su sitio web con la misma métrica que te da las redes sociales tú puedes ir midiendo el engagement cuántos likes cuántos comentarios cuántos seguidores tuve de aquí a acá cuánto alcance cuánta gente vieron esta publicación para que entiendas si va bien y te va a retornar ¿no? entonces cada cosa tiene una medición y afortunadamente todas las plataformas me van a permitir medir todo ¿no? y usted también como persona pero siempre es importante visión 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 del negocio ahora y a futuro ¿no? entonces cinco puntos principales ajustar y optimizar ¿no? con base a los datos recopilados tú tienes que identificar las áreas donde tú vas a mejorar y las acciones que vas a incluir ¿no? documenta los resultados tiene que llevar un control de ah llegué aquí llegué acá quiero llegar acá ¿no? informa a tu pata interesada o sea si tú es una sociedad ¿no? infórmale al equipo incluso hasta el nivel que le tengan que informar ¿cómo va? para que se motive chicos vamos logrando esto tuvimos esto hagamos esta reunión miren cómo vamos ¿no? celebra los logros eso es importantísimo ¿no? hemos logrado haga un pequeño brindy ¿cuánto cuesta una champañita? chicos un momento paren todos queremos celebrar agradecerle porque no lo íbamos a lograr solo eso motiva al equipo y obviamente eh obviamente perdón disculpen revisar y ajustar su plan señores lo que usted ha escrito no te ha escrito en piedra en el camino si tengo que reducir aumentar vamos pero hay que estar presente en esto ¿sí? ese es el consejo que yo le doy a ustedes entonces vamos a terminar la presentación para pasar al tema de la pregunta pero yo quiero que ustedes reflexionen estas cuatro preguntas no es para que respondan una cosa es la pregunta que ustedes me van a hacer y otra cosa es la pregunta para que ustedes reflexionen uno ¿cuál fue el aspecto más sorprendente o interesante que aprendieron ustedes sobre el perfil de consumidor y las redes sociales en el contexto peruano de todo lo que le dijo Javier de todo lo que dijo Patricia ¿qué fue lo que usted encontró más interesante? analícelo después de esta reunión después de este evento siéntese y analice y escríbalo reflexione compártalo con el equipo luego reflexione ¿qué acciones específicas puede usted tomar para adaptar sus esfuerzos suyos en la comercialización ¿no? en los esfuerzos de marketing a la preferencia del comportamiento tengo mi estrategia tengo la preferencia de cliente ¿qué se correlaciona? hagan como un niño en la escuela manzana es una fruta arroz es un cereal algo así ¿no? ¿cómo pueden utilizar las redes sociales y otros canales en línea para establecer una conexión emocional con su audiencia? señores yo les juro a ustedes que si ustedes se sientan ahorita y reflexionan ¿cómo genero yo una emoción con el cliente? va a cambiar su estrategia de contenido y ya va a dejar de estar publicando el hotel desayuno en el hotel tal el plato con el huevo el café ya no voy a cambiar esa foto y voy a poner el señor con su mascota del otro lado porque soy un hotel pet friendly con un desayuno espectacular voy a poner un beer mostrando la la baja del buffet ¿no? voy a poner un beer con uno de los mismos empleados que es de modelo ¿no? disfrutando la hamburguesa ¿cómo genero emoción? ¿cómo tú ahora puedes generar una emoción en vez de simplemente una foto y ya ¿no? y por último ¿qué lecciones clave se llevan ustedes sobre la importancia de segmentar y personalizar su estrategia que fue lo que acabamos de ver en todo el seminario ¿sí? para diferentes grupos demográficos y perfiles de consumidor ¿qué lecciones que aprendiste hoy? ¿qué vas a hacer ahora que no lo hicías antes que no lo hacías antes perdón ay ya entiendo cómo es el cliente yo no puedo vender la misma tarifa al que viene por trabajo como el que viene por ocio no le puedo vender el mismo precio al que compra localmente que al que compra americano porque son diferentes tarifas o sea tengo que diversificarte ¿qué lecciones aprendiste? y nada empecemos con con ese plan señores muchísimas gracias espero que les haya gustado no me voy todavía vamos a dejar de compartir y vamos a entrar ahora a la parte de la pregunta ¿no? la parte de los comentarios luego cuando me esté despidiendo se va a lanzar una encuesta ahí que nos nos ayudará mucho a que ustedes la puedan responder ¿sí? bueno vamos con la pregunta vamos a ver por acá si llegaron a escribir alguna ah qué interesante lo que dice Rosana bueno mientras van haciendo la pregunta voy a voy a editar el el comentario Rosana dice en TikTok de mi empresa hicimos una publicación de contenido que se hizo viral con unas visitas de millones la pregunta es ¿cuál es el paso a seguir? porque no pensamos que iba a haber tanto impacto ¿no? qué linda pregunta hay muchas cosas que yo puedo hacer ahí e incluso generar un plan por ese mismo por esa misma acción y es antes de hacer lluvia de idea hágase lluvia de preguntas Rosana y haga una reunión chico a ver esto fue lo que pasó miren los comentarios vamos preguntémonos ¿qué pasó? ¿por qué se volvió viral? ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿no? ¿qué hice con este post que no hice con otros? ¿qué puedo hacer más adelante? empieza a preguntarse esa pregunta reflexiva analicen uno a uno los perfiles no todo porque no te vas a ir por todo pero tomen un tiempo para analizar el perfil de ese consumidor que se sintió atraído puede que sea un consumidor que te va a comprar a ti Rosana puede ser que no pasa nada solamente por el audio se volvió viral entonces next continúas ¿no? yo te doy un ejemplo hubieron unos clientes que se quedaron en un hotel con el que yo trabajaba no voy a decir nombre y los clientes pagaron y todo y era una influencer y pasó lo mismo que tú dices se volvió viral mostró la habitación el video la gente preguntaron precio 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 entonces ¿qué hicimos nosotros? agarramos todos los comentarios que hicieron no sé si te hicieron muchos comentarios Rosana agarramos todos los comentarios e hicimos un análisis semántico sacamos cuál era la cosa positiva que decían la negativa que era la pregunta que más hacían y nosotros incluso formulábamos hasta la información que publicamos en cuanto a la pregunta veíamos que preguntaba mucho precio entonces quizás Rosana tú presentaste un video de tu hotel o de tu agencia ¿no? y decías me encantó fue de un paquete y fue precio 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 ah ya sé en una próxima publicación pongo el precio ¿no? entonces es eso guíate de lo que te te mostré Rosana entonces empiezas a reflexionar ¿cuál es el siguiente paso? haz tu plan ¿no? y empieza a poner responsable y ejecutarlo repito quizás se hizo viral por el audio y el público no es el mío otra cosa es medir Rosana de toda esa gente ¿sabes tú quién te compró y quién no? ¿viste? ¿sólo fue un tema de awareness o fue un tema que convirtió entender cuánto te reservaron o solamente si te miraron para tú establecer la estrategia más adelante en base a ese contenido y ojo cambias cambias ¿no? por ejemplo haces prueba publicó un contenido muy parecido mismo audio y funcionó audio diferente no funcionó entonces ya tú vas entendiendo qué fue lo que pasó espero que le sirva Rosana a veces no nos damos abasto ojo a veces no nos damos abasto con el contenido y más cuando lo vemos virales porque son demasiadas cosas entonces analicen o contratar a alguien o contratar una agencia a veces conviene más contratar una agencia porque acuérdense que el tema de marketing no es solo responder comentario o publicar es analizar el contenido de video los diseños entonces a veces sale más fácil contratarse a una agencia ¿no? ¿alguna otra pregunta? vamos a ver por aquí ¿cómo medir quién compró? bueno le soy sincero una de las de las cosas más difícil es medir el retorno claro Carla con Google Analytics pero en algunos casos en redes sociales una de las cosas más complicadas es medir el retorno de inversión de 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 las redes sociales ahora por ejemplo si yo no soy experto pero puedo consultar a alguien yo puedo configurar Google Walden no te escuchamos se pago tu micro perdón mi disculpa repetía no sé dónde me quedé pero ¿cómo medir quién compró? primero que es difícil ¿no? porque existe algo que se llama omnicanalidad yo le doy un ejemplo un cliente te puede escribir por Facebook sobre una sobre una sobre una propuesta o un video que vio te pide los precios ahí quedó mañana te contacta por WhatsApp porque tú pusiste un call to action de recéntenme por aquí pero tú no sabes quién te escribió fue el que te 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 llevar un sistema de un canalidad para entender quién es el cliente que te ha contactado por diferente lado hay también Google Analytics como te comenté en el que tú puedes llevar una un rastreo de las cosas pero la parte más simple Walden la forma más simple es codifica por ejemplo si yo me lanzo una promoción en T-top y se vuelve viral no tú le puedes poner en el call to action al reservar utiliza el código T-Adventure y cuando la gente te llama te escriba por WhatsApp te diga oye vi un posteo en redes sociales quería reservar con mi descuento de T-Adventure y ya tú vas poniéndole en un Excel todo lo que te piden con el código entonces te dices wow esta campaña me trajo 20 reservas que le parece la idea entonces igual si yo traigo un influencer y quiero saber si fue bueno tú le puedes decir a un influencer mira en tu live en tu TikTok en tu contenido coloca tenemos un descuento si reservas a través de mi coloca arroba o el código no influyen 3, 4, 5, 20 no una manera de rastrear de manera así orgánica simple sin sistema si no tengo es esa codificar las cosas otra cosa también manera de rastrear es que su personal pregunte oiga ¿por dónde vio la promoción? esto más específico pues acuérdense que ustedes las redes sociales la usan uno para awareness para posicionamiento para crear reconocimiento de marca para que te vean para que te encuentren y otro para convertir entonces cuando usted publique cosas que para convertir o sea para que te compren por ejemplo Cyber Day promoción de Semana Santa 2x1 el Pet Free pongan un call to action ¿no? que es reserva aquí llámame acá escríbeme allá ¿no? y cuando el cliente te llegue a ti y tú no identificaste dónde vino señor disculpe la molestia una pregunta ¿por dónde se enteró de nosotros? y ya tú vas tomando nota esa sería como que la manera más práctica ya luego hay tecnologías que te permiten a ti hacer esa identificación dice el departamento de Tacna y uno de los problemas del turismo aquí es que el turista que viene a la ciudad a realizar actividades que realizan en el transcurso del día y no se quedan a prenotar ya que se regresan a su país ¿cómo podemos mostrarnos visible en el rubro hotelero para fomentar a que los turistas se queden más en la ciudad? qué excelente pregunta señor señor Luis y lamentablemente ojo ahí es un trabajo en conjunto ¿ah? ahí yo tengo que trabajar con lo gremiado con el gobierno de Tacna y promover promover el destino y ahí empezamos señor quizás hay un museo en Tacna que yo puedo visitar que yo no sabía que estaba o una ruta turística que yo no sabía que existía pero sí está qué cosas me motivan a mí a quedarme eso es lo que tú tienes que publicar y si no lo puedes hacer a través de la televisión o los canales hazlo tú en tus redes entonces claro no tiene nada que ver con mi hotel pero es un motivo para que se quede y reserve contigo ¿no? y por otro lado añadido a eso Luis Fernando tú también puedes tener una estrategia de los famosos buy hours o day use si tú sabes que el cliente solamente viene a quedar si se va al final del día porque también tiene mucho vuelo tú puedes tirarte una promoción de no promoción un paquete o tarifa de día solamente o de hora para que descanse y en esas promociones tú publicas cuáles son los beneficios ¿no? entonces es una forma también para que te bañes y te cambies comas, almuerces ¿no? si por ejemplo tienen hoteles que son con piscina tú puedes vender el día de piscina con comida y lo vendes un paquete y la gente solamente por usar la piscina va a querer ir a comer ¿no? pero en términos generales no solo nos enfoquemos en la agencia no solo nos enfoquemos en el hotel no solo nos enfoquemos en el tour enfoquémonos en el destino si tú quieres que un cliente se quede prende el destino en tus redes ¿no? ¿cuáles son las tres cosas top que puedo hacer en Tacna? pum métele a eso y vas a ver cómo van a empezar a prenotar ¿alguna otra pregunta? yo tengo una interesante acá y es ¿cómo puedo identificar mi propuesta de valor y aplicarlo en los diferentes discursos comerciales como les comenté tú tienes que entender quién es tu público objetivo por ejemplo el cliente que viene por trabajo necesariamente va a necesitar acceso a internet una mesa cómoda para poner su laptop el cliente que viene por placer quiere otra cosa el cliente que viene por mascota entonces ¿cuál es el área que tú quieres explotar? bueno me he dado cuenta que ahora están viendo muchos clientes que vienen por trabajo yo soy un hotel totalmente turístico bueno transformalo ¿no? y empieza de todo mi hotel ¿qué cosa es positiva para ese cliente que viene por trabajo? esa es tu propuesta de valor y no haga más de lo mismo analiza tu competencia mira que está publicando y tú publica algo mejor ¿no? es como yo siempre digo usemos la regla de 100 cuando publicamos promociones todo el mundo pone 10% 20% 40% pero qué lindo sería cuando tú dices ahorra 50 soles ahorra 100 soles ah qué interesante suena más atractivo ¿no? tenemos que ser creativos con esos temas ah qué interesante dice de qué manera podría realizar un cronograma para hacer mis publicaciones en las redes sociales y lograr tener más alcance o visita bueno hay muchas cosas para hacer una estrategia de contenido incluso señores hay sistemas en las que yo puedo programar ya por ejemplo hoy domingo programo todo mi contenido ¿sí? entonces hoy domingo programo todo mi contenido ¿no? eh eh ok hay dos formas tú puedes pagar a un a un sistema que se llama hot switch hay otro que se llama hay varios ¿no? donde tú donde tú puedes calendarizar y hoy domingo calendarizo todos mis posts pero también tú a través de las mismas redes puedes puedes calendarizar tu post yo empezaría primero eh crossover Perú digo hoy es domingo quiero hacer mi publicación de la semana ¿qué voy a compartir? y antes de empezar a crear el copy o sea el famoso copy ven compra no analiza ¿qué vas a compartir? ¿qué contenido quieres hoy enfocarte? y si puedes incluso usar historia mucho mejor ok esta semana estamos viendo un tema político ¿no? en el norte por ejemplo en el norte en el norte mira mira el norte bichaito ¿no? todos los hoteles están bien pero en la noticia se pone como que el norte ya fue que lamento mucho lo que está pasando entonces yo puedo hacer una estrategia de contenido basada en que si puedes venir al norte entonces empiezo por ejemplo lunes publico un par de fotos sobre cómo está la situación cuatro publico tips de cómo venir fácilmente miércoles publico ¿no? ¿viste? y ojo hacer un equilibrio ¿no? lunes marquina miércoles jueves tres días de contenido para informar para educar y dos días de contenido para convertir o sea las promociones no haga promociones todos los días no balancea ¿no? y bueno para lograr más alcance más vista contenido que genere valor fotos que tengan personas adentro no solo una mesa vacía videos ¿no? y vas midiendo gracias Nandy ¿con qué estrategia se puede llegar mejor a los clientes corporativos para un hotel? ¡Wow! ¡qué excelente pregunta John! ¡súper! John ayúdame para ayudarte mejor dime ¿dónde estás ubicado? ¿dónde está ese hotel que tú quieres tener la estrategia corporativa? a ver John ¿qué si ya estamos por ser Ayacucho oye excelente entonces yo te pregunto John primero es identificar qué es lo que me va a generar la demanda esta es la última pregunta gracias por todo déjame responderle a John sería en Ayacucho John ¿quiénes son los clientes que vienen con frecuencia o cuáles son las actividades que me generan demanda? uno los bancos las cajas ¿verdad? porque si tú analizas todo lo que sea en sucursal de empresas tiene que venir alguien de Lima donde está la central a visitar si todo está bien a capacitar el personal ¿no? por ejemplo Kia Kia normalmente siempre va un líder técnico a ver que la venta vaya bien entonces ah ok yo me hago una lista de las empresas transnacionales que están en Ayacucho y voy y visito a la persona que toma decisiones ¿no? o la llamo no necesariamente en el mismo Ayacucho sino en en Lima entonces hola ¿cómo está? mi nombre es John yo veo lo tal tal estamos a cinco cuadras ¿no? yo creo que para los clientes que vengan a su oficina de cuando en veces podemos tener una tarifa especial ese es uno ¿no? entonces haz un perímetro haz un círculo y ves cuáles empresas transnacionales están cerca de ti porque una de las cosas que más busca el cliente es la ubicación dos ¿qué proyectos de construcción o proyectos del gobierno hay? porque por ejemplo han decidido arreglar la carretera de Ayacucho ok hay empresas que tienen que ver ese tema entonces ¿cuáles son las empresas que tienen esos proyectos adjudicados en prohibición lo puede ver? minera por ejemplo ya para terminar minera pueden ir llenando la encuesta la minera trae siempre empresas que trabajan con la minera entonces si tú tienes un corredor minero en Ayacucho investiga en Google quiénes son las empresas que están trabajando y la buscas más que todo es eso y por último en el mismo booking.com John en el mismo booking.com cuando hay quien en el mismo de los de los